...de nuestra gente. Un caso de violencia contra la mujer ocurrió en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Una joven de 18 años fue golpeada y violada por su excompañero sentimental... ...de tres años. Al final de los abusos, el agresor, identificado como Neider Fuentes, le afeitó la cabeza y las cejas a la víctima para que ésta sintiera vergüenza por su apariencia. Este caso fue denunciado ante las autoridades. Las autoridades tenían conocimiento desde el día 19 de mayo de la presente anualidad, cuando la Fundación reportó el caso de Caro. ¿Por qué reportamos el caso y por qué no dimos protección? Porque la Fundación en este momento cuenta solamente con el centro Escucha. Los habitantes de dicha población realizarán mañana una manifestación para exigirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Andrés Mesa, quien se desempeña como Secretario de Ambiente en la Administración Departamental, sería el gobernador encargado de El Cesar ante la ausencia del titular Luis Alberto Monsalvo. Hoy en la Biblioteca Pública Departamental se llevó a cabo el acto de encendido del reloj, que marca la cuenta regresiva de los 301 días que faltan para que inicien los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. En buena medida la calidad de los Juegos dependen de las comodidades que se le den a los atletas. Por gran acogida de los jóvenes a la vacunación contra el COVID-19, escasean en Valledupar los biológicos para la población de 15 años en adelante. Invitamos a las embarazadas a que no pongan resistencia y a que acudan también masivamente porque es un grupo bastante expuesto. Hoy en Valledupar se vivió una nueva jornada del paro nacional al que se unieron diferentes gremios de los trabajadores. Luchando para que los trabajadores de contrato tengan un trabajo digno y respeten su estabilidad laboral. La gerente que salió dejó al hospital sin paciente, sin contratación de ninguna especie. En Curumaní las autoridades capturaron a una banda delincuencial denominada Los Malos, señalados de los delitos de hurto calificado y agravado y receptación. Estos delincuentes se dedicaban a extorsionar e intimidar a comerciantes de este municipio. Como Osnayder David Garrido, de 29 años, fue identificado el joven asesinado la tarde de ayer en el barrio Emanuel, al sur de Valledupar. La víctima que se encontraba en una tienda al momento de los hechos fue abordada por sicarios motorizados que le propinaron varios impactos de bala. Y aunque fue auxiliado por vecinos y trasladado a una clínica de esta ciudad, falleció por la gravedad de las heridas. Un miembro de la comunidad LGBTI, identificado como Javier Pacheco Pérez, de 54 años, fue asesinado en Aguachica de una herida en el cuello ocasionada por el pico de una botella. De acuerdo al reporte de las autoridades, al parecer el homicida tendría una relación sentimental con la víctima. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta CNC Noticias Un caso de violencia contra la mujer ocurrió en el corregimiento de la Loma, jurisdicción del Paso Cesar. Una joven de 18 años fue golpeada y violada por su excompañero sentimental delante de su hija de 3 años. Al final de los abusos, el agresor, identificado como Neider Fuentes, le afeitó la cabeza y las cejas a la víctima para que ésta sintiera vergüenza por su apariencia. Este caso fue denunciado ante las autoridades. Reciban un cordial saludo de parte de la Fundación Caminemos 100% al Futuro. Fundación que trabaja en la restauración de los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género y violencia intrafamiliar. Hoy queremos hacer extensivo un cordial saludo para Karol y su familia. Decirles que no están solos, que la Fundación los sigue apoyando. Lamentablemente, sí, las autoridades tenían conocimiento desde el día 19 de mayo de la presente anualidad. Cuando la Fundación reportó el caso de Karol. ¿Por qué reportamos el caso y por qué no dimos protección? Porque la Fundación en este momento cuenta solamente con el Centro Escucha. El Centro Escucha en qué puede intervenir. En psicología, en orientación de trabajo social, realizando las visitas psicosociales, como se le hizo el caso a Karol. Se hicieron observaciones para que la policía interveniera y se les enviaron oficios a la policía, a la comisaría. Se radicó el proceso ante la Fiscalía con número de espoato, porque el caso de Karol ya había sido denunciado y se había solicitado con unas recomendaciones que ella fuera protegida. Lastimosamente, el municipio no cuenta con la casa acogida medio familiar, donde se le da protección a las víctimas, como indica la ley 1257, el decreto 460, la ley 1740, la 1719, la 1761, la ley 1630 del 2019, la ley 1959 y la circular de la Procuraduría de Familia, la 022, donde indican que es necesario que los municipios, las IPS, tengan una casa de protección para cuando lleguen estos casos. Estos casos de violencia de género y violencia intrafamiliar hay que realizar prevención y no obstante a eso, realizar las debidas correcciones que un equipo psicosocial con experiencia como la tenemos nosotros hace. Atender hoy les pido a las autoridades competentes como son las alcaldías, la gobernación. Los habitantes de dicha población realizarán mañana una manifestación para exigirle a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Como Osneider David Garrido, de 29 años, fue identificado el joven asesinado la tarde de ayer en el barrio Emanuel, al sur de Valledupar. La víctima que se encontraba en una tienda al momento de los hechos fue abordada por sicarios motorizados que le propinaron varios impactos de bala y aunque fue auxiliado por vecinos y trasladado a una clínica de esta ciudad, falleció por la gravedad de las heridas. Un joven identificado como Osneider David Garrido Carrillo, de 29 años, fue asesinado la tarde de este miércoles en el sector Emanuel, al sur de Valledupar. El antes mencionado fue abordado por sicarios motorizados en una tienda y le dispararon en repetidas oportunidades hasta dejarlo malherido. La ciudadanía en una motocicleta auxilió a la víctima, la cual fue trasladada a la clínica Santa Isabel en Valledupar, en donde no aguantó y murió. De Osneider David Garrido se conoció que actualmente residía en la Manzana 5, casa 22 del barrio Emanuel, y según el reporte de las autoridades, registra tres anotaciones, entre ellas surto calificado, por lo que había sido condenado a 44 meses de prisión por el juzgado quinto penal municipal con funciones de conocimiento de Valledupar. El CTI de la Fiscalía hizo la inspección al cadáver y lo llevó a Medicina Legal para la Necropsia. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Nos destacamos en Diagnósticos Efectivos y Reparaciones Contamos con el servicio de la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico Automotriz Computarizado de Última Generación Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil Trabajamos con todas las aseguradoras Frente a Lica, calle 22, número 1411, Valledupar Multiservicios y Mantrimientos del Cesar SAS Digitel, comunicación sin límites Conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo Digitel te puede dar Nacimos para comunicarte Sin barreras, brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia Entretenimiento en todo momento Digitel, comunicación sin límites Pregunta por las promociones que Digitel tiene para ti En La Paz, calle 3 En San Diego, carrera 9, número 1217, Barrio Centro Teléfono 318-284-7780 Digitel, comunicación sin límites En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Bueno, pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya Casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón Trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento del alcantarillado público Estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón Cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento Son más de 6 mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado Un miembro de la comunidad LGBTI identificado como Javier Pacheco Pérez de 54 años Fue asesinado en Aguachica de una herida en el cuello ocasionada por el pico de una botella De acuerdo al reporte de las autoridades, al parecer el homicida tendría una relación sentimental con la víctima Al hospital regional de Aguachica llegó sin signos vitales un miembro de la comunidad LGTBI Que fue herido a la altura del cuello con el pico de una botella en medio de una discusión que sostuvo al parecer con su expareja Se trata de Javier Pacheco Pérez de 54 años, quien era de nacionalidad colombo-español Según se conoció por una fuente oficial, la víctima antes de fallecer dio el nombre de la persona que le causó la herida mortal Evidencia que es usada por agentes del CTI a cargo de la investigación de este hecho sangriento La víctima residía en el barrio Santa Elena de la mencionada población ubicada al sur del Cesar Tortas Negle Dulce sabor, dulces momentos Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, plan, bizcochos Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín Donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles Que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101 Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook Según informaciones obtenidas por fuentes humanas, dan a conocer que en el corregimiento del Guamal Estaba circulando un vehículo en el cual al parecer se transportaban varios sujetos portando armas de fuego Por lo anterior, unidades de inteligencia en coordinación con personal de la estación de policía Chimichagua y ejército Se desplazaron a realizar las actividades de verificación Las unidades policiales que ejercitó reacción eran generándose un intercambio de disparos Reduciendo a cinco personas, entre ellos Ángel Fabián Avianeda Negrete, alias Bello Hugo Alfonso González Benavides Juan Carlos Jiménez Salazar Julio César Guerrero Pardo Y Manfredi Fuentes García Logrando la incautación de dos granadas de fragmentación y la inmovilización de un vehículo Renault Duster Según informaciones disponibles por fuentes humanas Estos particulares al parecer pertenecerían al Gao Clan del Golfo Con influencia en los municipios de Chimichagua, Astrea y sus corregimientos Además, se logra la incautación de dos granadas de fragmentación, dos equipos celulares y tres memorias USB En el día de hoy, en horas de la mañana, unidades de la policía de la estación de policía Chimichagua En conjunto con nuestro ejército nacional, lograron la captura de cinco delincuentes Quienes se encontraban en zona rural de este municipio Aterrorizando a la comunidad que allí reside Es así, que gracias a la información ciudadana Se logra la captura de cinco delincuentes Junto con dos granadas de fragmentación Unos equipos celulares Y unas memorias USB Con esto, logramos erradicar De este sector del municipio A esos delincuentes que venían sembrando el terror La Policía Nacional está comprometida Con la convivencia y la seguridad ciudadana Agradecemos a toda la comunidad Por esa información oportuna Que permitió que nuestras unidades policiales Y de nuestro ejército nacional Llegaran hasta allí Y capturaran eso Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación de servicios de salud Con los estándares más altos en calidad y eficiencia Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle Por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza y tranquilidad Urgencias veinticuatro horas Contamos con unidades de cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera diez número trece C ciento nueve Valledupar Cesar Tres dieciséis Ocho cero ocho Setenta dieciséis En Curumaní Las autoridades capturaron A una banda delincuencial Denominada Los Malos Señalados de los delitos De hurto calificado Y agravado Y receptación El departamento de policía Cesar Materializó Tres órdenes de capturas Por el delito de hurto Calificado y agravado Y receptación Ordenada Por el juzgado Premiso municipal De Curumaní Entre los capturados Se encuentran Jorge Luis Medique Medina Luis Alfredo Guerrero López Y Natén Alexi Gómez Díaz Los hechos Son materia de investigación Se suscitaron Por la denuncia penal Por la denuncia penal De un comerciante Que fue abortado Por tres personas Intimidándolo con arma de fuego Y arma cortopunzante Obligándole a conducir Hasta un lugar abandonado Para proceder a hurtarle Aproximadamente Nueve millones de pesos En efectivo Y pertenencias de oro Las personas Antes relacionadas Fueron dejadas Ante la fiscalía local De Curumaní En el día de hoy Unidades de la SIJIN Del departamento De policía Cesar Lograron la captura De tres delincuentes Quienes venían Cometiendo sus Hechos criminales En el municipio De Curumaní Estos delincuentes Se dedicaban A extorsionar E a intimidar A comerciantes De este municipio Y al igual Que se dedicaban Al hurto calificado Y agravado Gracias a esa información Ciudadana Se inició una investigación Una investigación Express Que finalmente Se llegó A obtener La orden de captura Por parte de un juez De la república Y estos delincuentes Fueron enviados A la cárcel Queremos agradecer A toda la comunidad Por seguirnos informando Por darnos Ese insumo Tan necesario Que requerimos nosotros Para poder capturar A estos delincuentes Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo satelital Veinticuatro siete Alarmas con sensor De proximidad Doble venta Sencilla Todas con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos Tres trece Ocho cero tres Sesenta y cuatro Cincuenta y tres Tres cero cinco Dos cuarenta Diez catorce Diagonal dieciocho De veinte cincuenta Los caciques Dos indígenas Guayú Fueron arrastrados Por las corrientes Zúbitas del río Ariguaní Uno de los principales Afluentes De pueblo bello Cesar Se trata de los hermanos Johnny y Jormán Hernández Fernández De veintinueve y veintidós Años de edad Naturales de Maicao En la Guajira El infortunado hecho Se registró Cuando los indígenas Intentaban cruzar El caudal En una mula Pero la crecida De la cuenca Producto de las lluvias Que azotan la región Impidieron su propósito Organismos de socorro De esta localidad Ejército nacional Y miembros De la comunidad naruaja Asentada en esta población Iniciaron este miércoles La búsqueda De estas personas Cuyos cuerpos Fueron hallados En estado de descomposición Valledupar inicia Una nueva era En su desarrollo urbano Gracias a la capacidad De gestión y liderazgo Del alcalde Mello Castro González La villa bolivariana Es una realidad Disminuyendo El déficit de vivienda En la ciudad Con una inversión De setenta mil seiscientos Millones de pesos En su primera fase Se construirán Quinientas setenta y seis Viviendas bis De setenta metros cuadrados Esto sin duda Aportará a la reactivación Económica A través de la generación De empleo Con mano de obra local Alcaldía de Valledupar Estamos construyendo un futuro en orden TORTAS NEGLE Coffee Bar Diagonal cinco Número trece ciento treinta y seis Local doce Barrio Ciudad Jardín Donde además de postres Y tortas Podrán encontrar Otros productos Bebidas y cocteles Que le dan un toque De elegancia Para un encuentro Ocasional O para celebrar Una fecha especial Para tus pedidos Llámanos al tres once Cuatro treinta y dos Cero seis cero uno O al cinco ochenta y ocho Cincuenta y uno cero uno Síguenos en nuestras redes sociales En Instagram y Facebook Evita el robo de tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital Veinticuatro siete Alarmas con sensor de proximidad Doble venta Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos Tres trece Ocho cero tres Sesenta y cuatro cincuenta y tres Tres cero cinco Dos cuarenta Diez catorce Diagonal dieciocho de Veinte cincuenta Los caciques Haz lo mejor Vacunate Haz lo mejor Vacunate Es tiempo de vacunarse Actualiza tus datos en tu EPS Y entra al plan de vacunación Contra el COVID diecinueve De acuerdo a la etapa En que te encuentres priorizado Serás vacunado En los puestos de vacunación Distribuidos en todo el departamento Por tu salud Haz lo mejor Vacunate En el gobierno del Cesar Lo hacemos mejor Hoy en Valledupar Se vivió una nueva jornada Del paro nacional Al que se unieron Diferentes gremios De los trabajadores Luchando para que los trabajadores de contrato Tengan un trabajo digno Y respeten su estabilidad laboral Exigimos al gobierno Que por favor No privatice al hospital Que no lo entregan a la ley 550 Ya que esto no es la solución Y sabemos que esa es la crisis Más profunda de los hospitales En este momento Tenemos una crisis en el hospital La gerente que salió Dejó al hospital Sin paciente Sin contratación De ninguna especie Por lo tanto El hospital no se le estaba Prestando servicio En este momento Se están reactivando Todos los servicios Y le pido al señor gobernador Que está en el momento Porque el doctor Monsalvo se había comprometido A rescatar este hospital Ya que lo tenían acabado Entonces así le pedimos Le seguimos pidiendo a ellos Al que llegue Al señor gobernador Que nombraron Por favor Mire al hospital Como entidad pública Como un derecho fundamental No como un negocio Que por favor Le pida Exija A las EPS Que hagan contratación Lo que le pertenece Como por ley Que se lo haga con el hospital Que quiera el hospital Que esta es un Esta es una entidad pública Que vienen No solamente los del Cesar Vienen los compañeros Pacientes de Norte de Santander Del sur de Bolívar De La Guajira De muchos departamentos Y aquí llega la gente Que de verdad No tiene un peso Por eso pedimos A los Al gobernador A los diputados A los A todos Ente territorial Por favor Aquí están los trabajadores Respaldados Por todos Los trabajadores De la CUT Y de todos Los trabajadores Viva la lucha De los trabajadores Colombianos El dengue Es una enfermedad Transmitida por mosquitos De Aedes aegypti Un mosquito infectado Con el virus Del dengue Puede enfermar A personas De cualquier edad Inclusive Llevarlo hasta la muerte Por el momento No existe vacuna Ni un tratamiento Específico La mejor forma De combatir el dengue Es la prevención Y el autocuidado Con el objetivo De mitigar el riesgo La alcaldía De Valledupar Y la Secretaría Local de Salud Vienen intensificando Las acciones De control Del mosquito Y mitigación Del riesgo Del contagio De la enfermedad Teniendo en cuenta Que el municipio Hace parte De las zonas Endémicas Del país Según los datos Más recientes De la vigilancia Epidemiológica Desde la semana 1 A la 33 Del 2001 Se han presentado 124 casos De dengue En lo corrido Del año De estos No se han registrado Muertes a causa De la enfermedad 80 se encuentran En estudio Y se han presentado 36 casos graves Las acciones Realizadas Se llevan a cabo En los entornos Del hogar Comunitarios Entre otros Como destrucción Y control De criaderos En vía pública En lugares De concentración Humana Viviendas Control de armario En fuentes De agua Educación Y comunicación En prevención Y fumigación Con maquiras Manuales Y motomochila En los barrios Lugares Y donde se ha detectado Casos activos Del dengue De estas acciones Se han beneficiado Más de 28.809 Ciudadanos De las seis comunas De Valledupar Durante el primer semestre Del año De las 8.231 Casas inspeccionadas El 4.67% Equivalen A casas positivas A las que se les encontró Criaderos de larvas En cuanto a los 11.912 Depósitos inspeccionados El 5.62% Equivalen A depósitos positivos Con larvas Del vector Aedes aegypti Cabe destacar Que a estos depósitos El equipo De dimensión Enfermedades Transmitidas Por vectores Les hizo tratamiento físico Lavado y cepillado De las paredes Y a los positivos Confirmados Se realizó Control químico En 1.200 viviendas Beneficiando a 6.000 personas Aproximadamente En el Día Mundial Contra el Dengue La Secretaría de Salud De Valledupar Reitera el llamado A la comunidad Para aportar Al control del dengue Siguiendo las recomendaciones A continuación No dejes agua reposada En materas Después de rociar Las plantas Mantén totalmente Tapados los recipientes Inmediatamente Recojas agua Si almacenas agua En albercas Canecas U otros recipientes Grandes Que no tienen tapa Lávalos Y cepilla las paredes De las mismas Cada 8 días Si usas floreros Lávalos Y cámbiales el agua Al menos Cada 3 días O colócalas gotas De cloro Mantén el patio Libre de objetos Que puedan almacenar El agua Evita que haya basuras Y residuos sólidos En zonas comunes De tu sector Participa en jornadas Comunitarias De recolección E inservibles Con participación Comunitaria Intersectorial Identifica y elimina Los criaderos De mosquitos Dentro y fuera De tu casa Asimismo En donde habitualmente Puede estar tu familia Como parques Escuelas Colegios Lugares de trabajo Entre otros En el Instituto Cardiovascular Del Cesar Estamos preocupados Por tu salud Y el bienestar De los tuyos Contamos con los equipos Más modernos En tecnología De punta Que nos permiten Brindar Una atención médica Con calidad Para la prevención Diagnóstico Tratamiento oportuno Y rehabilitación De enfermedades Cardiovasculares El Instituto Cardiovascular Del Cesar Cuenta con un nuevo Concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención Veinticuatro horas Instituto Cardiovascular Cirugía particular del Cesar Por el corazón del Valle Por gran acogida De los jóvenes A la vacunación Contra el COVID-19 Escasean en Valledupar Los biológicos Para la población De 15 años En adelante Destacamos el compromiso De todas las personas De 15 años Y más Que han acudido De manera copiosa A los puntos de vacunación A recibir su dosis de vida Invitamos a las embarazadas A que no pongan resistencia Y a que acudan También masivamente Porque es un grupo Bastante expuesto Donde están incrementados Los riesgos De la pandemia Por COVID-19 Informamos A la comunidad Que tengan un poco De paciencia Se nos agotaron Las segundas dosis De los biológicos Moderna Y Sinovac Estamos atentos Al envío Del gobierno nacional Para poder continuar Con este esquema De vacunación Te invitamos A conocernos A disfrutar De nuestros deliciosos platos Más la restaurante bar Variada gastronomía Recetas tradicionales Y auténticas Hechas con calificadas manos Sabrás que todo lo que ves Es real Contamos con salones VIP Para celebraciones De todo tipo De eventos sociales Empresariales Y comerciales Más la restaurante bar Buena atención Exquisita comida Servicio de karaoke Y bebidas nacionales E importadas Dirección Carrera 15 Número 1077 San Joaquín Síguenos en Instagram Y Facebook Como Arroba Más la restaurar Contacto 323-461-2786 Más la restaurante bar Nueva clínica de Santo Tomás Brindamos la prestación De servicios de salud Con los estándares más altos En calidad y eficiencia Aquí Nos dedicamos a cuidar Cada detalle Por el bienestar Y tranquilidad De nuestros pacientes Y sus familias Comprometidos en entregar Seguridad Confianza Y tranquilidad Urgencias 24 horas Contamos con unidades De cuidados intensivos Salas de cirugía Salas de parto Hospitalización Consulta externa Carrera 10 Número 13 C109 Valle Dupar Cesar 316-808-7016 Multiservicios y mantrimientos Del Cesar SAS Nos destacamos En diagnósticos efectivos Y reparaciones Contamos con el servicio De la tonería y pintura Brindamos Diagnóstico automotriz Computarizado De última generación Somos especialistas En inyección electrónica Frenos ABS Programación y calibración Electrónica del automóvil Lámpara infrarroja Para secado de pintura Contamos con el mejor Personal técnico calificado Y la más alta tecnología Al servicio de su automóvil Trabajamos con todas Las aseguradoras Frente al ICA Calle 22 Número 1411 Valle Dupar Multiservicios y mantrimientos Del Cesar SAS Superlink Superlink llegó a brindarte Servicios de televisión E internet Al mejor precio Con la mejor calidad Comunícate En nuestro call center Al 300 912 0669 O visita Nuestras oficinas Superlink Tu mejor opción Hoy en la biblioteca Pública departamental Se llevó a cabo El acto de encendido Del reloj Que marca la cuenta Regresiva De los 301 días Que faltan Para que inicien Los Juegos Bolivarianos Valle Dupar 2022 Hemos un compromiso Y lo hemos demostrado Hemos sacado adelante La Villa Bolivariana Un proyecto Que estaba Empantanado Gobiernos anteriores Pero lo sacamos adelante Y quiero pues Mandarle un mensaje De unidad A todos A todos A los concejales Gobierno nacional Gobierno departamental Esa es la vía Para que se materialicen Estos Juegos Bolivarianos Nosotros seguimos Con la convicción Con la misma intención Firme De poder De poder Contribuir En lo que más podamos Y por eso Hemos hecho esfuerzos Financieros Hemos realizado Mesas de trabajo Constantemente Y afortunadamente Han salido Han salido adelante Esta importante villa Que va a servir De alojamiento Para los deportistas En buena medida La calidad De los juegos Dependen De las comodidades Que se le den A los atletas Y para nosotros Estar pendientes De como Los podemos atender Es tema Prioritario En este sentido Tenemos que estar Muy seguros De que no solamente El hospedaje Sino la alimentación Su transporte Y todo lo que tiene Que ver con los servicios A los atletas Es un compromiso Que no es negociable Por la Odeo Para nosotros Es negociable Si son 27 30 50 deportes Todo lo demás Pero eso si no Cuando tuvimos La primera reunión Para los juegos En Valledupar Fuimos conscientes De que aquí No había Condiciones En cuanto a la Infraestructura deportiva Para exigir El cumplimiento De todos los deportes Del programa De los juegos Bolivarianos Conscientes De la situación En que estábamos Siempre nosotros Le dijimos A la administración Municipal Y departamental Que hacíamos Unos juegos A la medida De Valledupar Y unos juegos En tiempos De pandemia Y pospandemia Que desde luego Ameritaban Modificar Así fuera Por una ocasión Como estas Algunas decisiones O algunas Exigencias De la Odebo En ese sentido Quiero decirles Que al día de hoy La base Del programa De los juegos Es justamente Los que ya Están definidos Para la ciudad De Valledupar Que son en total 27 deportes Sin embargo Hay algunas Federaciones Y confederaciones Que vienen Insistiendo En la inclusión De algunos deportes Para los cuales La ciudad De Valledupar No cuenta Con instalaciones Deportivas Por ejemplo El ecuestre Por ejemplo El ciclismo De pista Por ejemplo El tiro deportivo Y esa solicitud La tiene el Comité Olímpico Colombiano Y el Comité Olímpico Colombiano Viene haciendo Unas gestiones Con las autoridades Locales De donde están Esos escenarios Que son Bogotá Cali Y el departamento De Cundinamarca Para acordar Con ellos Las condiciones En que esos deportes Se podrían Hacer en esas sedes Sin que eso Implique Un gasto Adicional Para la organización De los fuegos Ab Например Mis Wis Y Mis ¿Por qué? Gracias.